Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática Bien, hoy con la tercera página del tutorial de crear una página web con aspecto profesional de modo gratuito con blogger bien en el tutorial de ayer nos quedamos en que habíamos metido una plantilla yo me meto por blogger, me meto aquí, esto ya en mi blogger como él me guarda el nombre y la contraseña ya no tengo que ponerlo si no me lo guarda pues lo pondría y entraría como vimos el primer día bien le daría aquí ver blog y esto es lo que vimos ayer que nos puso esta plantilla, entonces hoy nos vamos a dedicar a la parte de esta que tenemos aquí nos vamos a dedicar a la parte de las fotografías del slide, de estas que se van deslizando bien entonces que voy a hacer, yo me vuelvo aquí a blogger y me voy a ir a la zona de plantilla aquí y voy a darle editar html entonces lo que voy a hacer aquí, me pongo aquí tenemos mucho código me pongo en cualquier sitio y le doy control más F para poder buscar y lo que voy a buscar es este término que tengo aquí que me ponía, me da igual post 4, post 1, post 2, como hay 5 fotografías cualquiera de ellos me vale entonces pongo post 1 por ejemplo y entonces ahí ya estoy en post 1 bien esta dirección de aquí es la fotografía que yo tengo que cambiar entonces voy a copiar su ruta ahí la tengo, botón derecho copiar y la voy a pegar aquí para poder cogerla bien ahí me sale la foto y yo la voy a guardar le doy botón derecho guardar imagen como y la he hecho en el escritorio o donde yo quiera bien ahí tengo, entonces ahora voy a aprovechar esta fotografía como plantilla me hace falta algún programa para editar, pues por ejemplo puede ser photoshop entonces me voy aquí a photoshop y voy a abrir la imagen la tengo en el escritorio y aquí yo ya la tendría bien entonces aquí nosotros podríamos usar fotos que hemos hecho durante nuestros viajes etc bueno yo no tengo ninguna, me voy a ir a una página que tiene fotografías gratuitas que se llama pixabay y voy a coger algunas fotos pongo aquí pixabay me meto, me pone imágenes gratis y voy a poner aquí por ejemplo viajes bien entonces ahí me van saliendo distintas fotos de viajes o parecidas a lo que yo estoy buscando y voy a coger alguna para yo hacer mi presentación por ejemplo voy a coger esta, la marco, le digo descargar gratuita, descargar y le meto ese catch up para descargarla vale ahí tendría una, voy a coger otras dos o así voy a coger esta también y así iría poniendo bien con esta ya de momento me vale bien entonces lo que hago ahora es abrir una de las dos fotos que yo he cogido estas las voy a tener en descargas vamos a ver descargas entonces por aquí tengo una y tendría la otra pues por aquí abajo bien voy a coger esta y ahora lo que tengo que hacer es adaptar esta foto cojo la copio, la selecciono si alguien quiere aprender algo más de photoshop en la sección de photoshopear pues yo tengo bastantes tutoriales bien le digo copiar y me vengo aquí y la pego vale me ha salido muy grande entonces le doy aquí a la flecha y la voy a hacer hasta adaptar a su tamaño bien entonces la pongo aquí y más o menos la voy a adaptar bien ahí ya tendría la primera foto y ahora lo que voy a hacer es guardar el archivo guardar como formato jpg y vamos a suponer que a esta foto la llamo A1 y tendría la primera y ahora voy a usar ya también la segunda me voy a abrir por aquí tenía yo la segunda por aquí abajo en descargas bien lo mismo la voy a coger la voy a seleccionar la voy a copiar y la voy a pegar aquí si ustedes no hacen este paso depende como sea la fotografía pues igual le sale un poco deformada al meterla directamente bien entonces yo pondría aquí y ahí la tendría y ahí lo mismo la voy a guardar archivo guardar como jpg y a esta la voy a llamar A2 entonces ahora ya nos vamos a volver a blogger entonces yo me meto por blogger y bueno voy a ir cerrando la página de las imágenes y aquí lo que voy a hacer es voy a trabajar con dos pantallas a la vez esta también me la voy a cerrar me quedo la del código y me voy a abrir otra que ponga aquí entradas le digo abrir enlace en una nueva pestaña y voy a hacer una entrada nueva solo para meter mi fotografía y así él la va a subir y ya va a tener una dirección válida para ponerla o sea me explico voy a entrada nueva y aquí le digo en este botoncito de aquí le digo insertar imagen y le digo subir elegir archivos y vamos a coger la A1 y la A2 vale entonces ahora le digo las marco y le digo añadir las imágenes seleccionadas bien ahora estas imágenes si yo le doy aquí al botón derecho puedo coger copiar dirección del enlace la cojo y la copio y me vuelvo aquí al código y eso que había seleccionado antes ahí le voy a dar botón derecho pegar y entonces aquí él ya me ha metido lo que es la imagen como tal la primera imagen que yo quiero poner que la he metido aquí en donde ponía lo de post 1 bien aquí abajo tenemos ahora post 2 pues tengo que hacer lo mismo me voy a venir aquí voy a seleccionar todo esto desde http hasta jpg y ahora me voy aquí voy a coger la segunda le doy botón derecho copiar dirección del enlace y aquí vendría y le daría pegar vale ya lo tengo ahora le voy a dar aquí a guardar plantilla si todo está bien sin más lo va a guardar y no va a dar ningún error parece que no tiene ningún problema o sea que estaría bien ahora vamos a comprobar que nos lo haya hecho bien le doy a ver blog vamos a cerrar ah no perdón le doy aquí a ver blog y ahí ya tenemos la primera foto y ahora al pasar pues tendremos la segunda foto eso es entonces él con el tamaño que le hemos dicho pues bueno las ha adaptado etcétera entonces luego nosotros iríamos poniendo más fotos bien y bien aquí también puedo cambiar este texto que nos sale aquí este texto que nos sale aquí pone this is future post title vale pues vuelvo aquí y aquí puedo cambiar pues por ejemplo podría venir aquí y poner aquí yo que sé mis viajes y luego podría cambiar todo este texto también lo selecciono y decir pues vamos a ver pues resumen de mis últimos viajes por ejemplo así le doy a guardar me vuelvo aquí a la pantalla esta y aquí cuando actualice la página F5 pues ya me va a salir aquí eso es ya me pone mis viajes resumen de mis últimos viajes y así entonces de esa manera ya hemos visto ya vemos que las imágenes se van pasando solas y esto lo podríamos cambiar cuando quisiéramos si queremos meter uno más aquí solo tengo 5 si quiero meter para 6 fotos pues lo que haría sería muy fácil sería coger por ejemplo todo este bloque y repetirlo aquí debajo o sea este luego no tengo que cambiar nada o sea haría un copiar pegar justo debajo de este como ven y entonces tendría para meter una foto más y así entonces de esta manera tan bueno no es que sea muy sencilla pero siguiendo un orden se saca ya tendríamos el slide configurado entonces ya tenemos otro paso más en busca de esa página que nos va a quedar de un modo profesional en el siguiente tutorial pues nos vamos a meter con los menús aquí tenemos diferentes le vamos a cambiar el nombre le vamos a cambiar algunas cosas y también con hacer alguna página para que podamos enlazar a ella en algunos casos puede ser que no haga ni falta porque igual yo no hago páginas igual lo que hago es directamente aquí ir publicando y no necesito páginas pero veremos también como cambiarlas en el código etc 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 muy bien pues hasta aquí el vídeo tutorial de hoy espero que les haya gustado si es así me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados de el vídeo o vídeos que subo a diario ya saben mínimo un vídeo diario les aconsejo que vean también las secciones de la buhardilla de bm de photoshop arte que hay vídeos bastante interesantes me pueden seguir en las redes sociales tienen ahí todos los enlaces en la página de bm informática la de la buhardilla de bm y ya saben cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana y